La historia de este conjunto comenzó en 1995. Yo recuerdo muy joven venir aquí a ver esto, tierra, y poquito a poco decir en esa punta de ese árbol va a quedar seguramente mi casa. Y luego ya en el 2000 lamentablemente tuvimos que venir a apoderarnos de nuestras casas, venir a entrarnos aquí en nuestros predios como si fuéramos unos delincuentes, porque realmente era eso, o quedarnos sin nuestro techo y sin nuestro patrimonio. Después de que como a los medio años de haber comprado nosotros, apareció que FENAV hizo un convenio con el banco, y no solamente hipotecó lo de ellos, sino hipotecó lo de nosotros. El municipio ha intervenido para que nuestro conjunto portal Siglo XXI, de hoy en adelante entrega la resolución para la solución de la legalización de nuestras propiedades. Nos sentimos emocionados y agradecidos, y qué mejor que ellos sean los gestantes de aquí en adelante, porque entendemos la grandeza hoy de sentir que ya tenemos, vamos a decir, tenemos casa propia, lo que 20 años atrás no lo podríamos hablar. Y agradecidos, como digo de nuevo, con el municipio, con el señor alcalde, con el doctor, el secretario Guillermo Pironieta, muy emocionados, muy contentos. Si todos los años esa ha sido una Navidad como triste, como, es decir, en el hogar nos faltaba esto. Bueno, esta va a ser la primera feliz, ¿no? Pero fueron Navidades muy tristes, Navidades de mucha zozobra. Es ver reflejados también nuestros hijos. Mi hijo tiene exactamente la misma edad del señor alcalde, y ver cómo una persona tan joven se ha pillado de nosotros, de nuestra dificultad, de esta problemática tan grande, que mucha gente se nos prometió y nos prometió, y por fin una persona tan joven nos haya ayudado, pues realmente es una bendición muy grande, y pues eso, ¿qué dice? Que el futuro está en la juventud, y que hay que creer en los jóvenes. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, señor alcalde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!